¡Suscríbete al canal! Tiene que responsabilizarse de su vida. Empiece creando a su hijo. Lo siento. Es que literalmente no tengo idea de qué hablas. El huérfano que adoptó en la cena de gala. Creí que estaba siendo sarcástico. Hola, cámara secreta. ¿Qué? ¡Es la baticueva! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Ah! ¡Batman! ¡Wow! Por supuesto que wow. Espera, ¿Batman vive en el sútano de Bruce Wayne? No, Bruce Wayne vive en el ático de Batman. ¡Wow! ¿Hay disfraz para mí? No toques eso. ¡Woohoo! El mariachi. Terror nocturno. Alguien se va a ofender. Me gusta ese. ¿Quién nos parece ese? Batirroquero. Este. De ninguna manera. Espera, ¿qué es ese de ahí? ¡Me encantas! El único problema es que los pantalones están muy ajustados. Tengo una idea. ¡Fuera! Así está mejor. ¿Ahora soy libre? ¿Ahora me muevo? ¡Baila, Batman! ¡Sacude el cuerpo! Ahora solo puedo mirarte a los ojos. ¿Estás listo para seguir a Batman? ¿Y tal vez aprender unas lecciones de vida en el camino? Seguro, pero antes, ¿dónde está el cinturón? La primera lección es... ¡La vida no te da cinturones! Alfred, tengo reflejos increíbles. Ay, ay, perdona. De verdad, lo siento. En cuanto volvamos a la baticueva, me aseguraré de que a Alfred le ponga cinturones de seguridad. Pero por el momento, solo pondré mi brazo aquí. Y nos iremos de aquí. Muy despacio. Muy, muy despacio. Oye, computadora, ya llegué. ¿Cuál es la contraseña? Gracias. Me encanta. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.